Y hoy os voy a hablar del bando republicano y el bando nacional durante la guerra civil. El bando republicano estaba integrado por los leales a la república, como los obreros, empleados urbanos, la pequeña burguesía y campesinos sin tierra. En la zona republicana, el principal problema será la falta de una dirección política única. El alzamiento militar provocó el estallido de divergencias y tensiones entre los integrantes del Frente Popular, anarquistas y algunos grupos toxistas. Paralelamente a la guerra, eran partidarios de realizar una revolución social. Estas milicias populares sofocaron la rebelión en algunas ciudades y, por ello, se sintieron legitimados para impulsar los cambios sociales. La república tuvo que hacer frente tanto a la amenaza de los sublevados como a la de los revolucionarios. El gobierno quedó en manos del republicano José Guirá, que tuvo que organizar de forma apresurada una fuerza militar capaz de oponerse a los sublevados. Entregó las armas a milicias, poco entrenadas y sin disciplina, que no reconocían el mando de los oficiales republicanos y que dificultaban las operaciones militares. Las organizaciones eran obreras, ejercían el poder en las calles, con comités o consejos. La radical actuación de muchos de estos comités provocó que buena parte de las clases medias apostasen por el bando sublevado. La prolongación de la guerra y las derrotas evidenciaron la necesidad de reorganizar el gobierno. Para tratar de establecer disciplina y autoridad, se construyó un nuevo gobierno presidido por el socialista Largo Caballero. En ese gobierno participaban también republicanos y, por primera vez, comunistas y anarquistas. Largo Caballero proyectaba crear una gran alianza antifascista y militar, las milicias creando el ejército popular. La serie de fracasos militares abrieron el enfrentamiento entre las fuerzas republicanas, pasando a convertirse en una lucha abierta con los sectores más radicales en los sucesos de mayo de 1937 en Barcelona. El conflicto se saldó con la derrota de los anarquistas y paumistas, y con un fuerte crisis que provocó la caída de Largo Caballero. A partir de entonces, el gobierno quedó en manos del socialista Juan Ligno, que basó su política en la prioridad del esfuerzo militar, y estableció un control sobre la producción industrial y agraria para poder abastecer a la población civil y al ejército. Intentó buscar una salida negociada a la guerra, el programa de los 13 puntos, pero Franco no lo aceptó. Negrín se apoyó en los comunistas, por el papel fundamental de la ayuda soviética y porque era el grupo más disciplinado y decidió luchar hasta el final. Estaba convencido de que el estallido de la guerra mundial entre el fascismo y las democracias salvaría a la república, con el lema de resistir y vencer. La república, sin embargo, sería derrotada unos meses antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Y a continuación, vamos a hablar del Bando Nacional. El Bando Nacional estaba constituido por militares conservadores, monárquicos, grupos católicos, falangistas, carlistas y, en general, por todos aquellos que se habían opuesto a la reforma de la república. No existía unanimidad sobre las acciones, a emprender tras el triunfo del golpe de Estado. Hasta octubre de 1936 no se planteó la organización de un sistema político y administrativo, sino simplemente luchar contra el comunismo y las ideas laicas de izquierda. Tras la guerra de Columnas y al encontrar la resistencia en Madrid, la estrategia de Franco fue la guerra de desgaste para minar al enemigo. Se organizó para coordinar toda una junta de defensa nacional y se formó un gobierno provisional en Burgos. Tras la muerte de Sanjurjo, se nombra a Franco jefe del Estado debido al éxito de sus batallas y a sus cargos dirigiendo la Academia Militar de Zaragoza, la Legión y por ser el general más joven de Europa. Además, contaba con grandes apoyos entre militares africanistas que lo sustentaron en el poder. Durante los primeros meses, al frente de los sublevados, hubo una junta de defensa, pero ya en octubre de 1936 se publicó un decreto que nombrará a Franco jefe del gobierno del Estado y generalísimo de los ejércitos. Franco desplegó una estrategia de alargamiento de la guerra, mediante la cual consolidó su liderazgo militar y consiguió imponerse al resto de fuerzas. Inspirándose en el modelo fascista italiano y alemán de partido único y con un jefe con plenos poderes, promulgó el decreto de unificación por el que creaba un partido único, la falange española transgiudanalista y de la Jonsa. El proceso de institucionalización del nuevo Estado franquista culminó en enero de 1938 con la formación del primer gobierno. Franco concentraba la jefatura del Estado y la presidencia del gobierno y a partir de entonces pasó a ser llamada Caudibre de España. El nuevo Estado era fuertemente autoritario, dictatorial y defendía un modelo social basado en el conservadurismo, patriotismo, familia y autarquía. También se caracterizaba por la preeminencia del catolicismo y una nueva legislación, el foro del trabajo y el control total de los medios. Y por último, la rey de las responsabilidades políticas. Se hizo una represión de partido del bando republicano de la guerra. La construcción del Estado franquista fue acompañada de una violencia extrema, que comportaba la aniquilación de los vencidos en los territorios que ocupaban. La represión tuvo un carácter sistemático, planificado y fue ejercida por el ejército. La falange o las autoridades políticas contra cualquier sospechoso de simpatizar con la república o cualquier integrante del Frente Popular. Y con esto concluye mi vídeo y espero que os haya servido para aprender.